Wearing the white trunks with the silver trim, ladies and gentlemen, Griffith Coleman. Griffith Coleman, con una muy interesante campaña como profesional. Wearing the red trunks, ladies and gentlemen, the upper popular David Colette. David Colette, con un récord estupendo también de profesional. Está invicto, 11 victorias, 7 por knockout. Pelea 10 rounds en la categoría de los medianos juniors. Una categoría con muchos atractivos. Reiteramos, estas son las imágenes de Luisiana. Ahí está, pantalón rojo, David Colette. Primer plano para uno de los grandes favoritos del público local. Frente al Griffith Coleman, pantalón blanco. El llamado a combatir, el combate también a 10 rounds. Los dos parados con la posición natural, como diestros. Rotando, caminando, girando permanentemente. Parece tener mayor movilidad, Goldman. Una muy interesante pelea, creo que vamos a disfrutar. Hay grandes referencias de David Colette. El hombre de pantalón rojo, un temible noqueador. Pero encima rápidamente quedaron abrazados. Hay una gran expectativa. Grandes esperanzas, especialmente en David Colette. El hombre de pantalón rojo. Goldman, sin embargo, tiene un gran récord como boxeador profesional. 12-2 con 9 knockout. Es de Alabama. Va sacando la izquierda en punta primero, Colette. El cambio de golpes, algunas imprecisiones. Va a buscarlo rápidamente el invicto. Buena combinación de manos. Una derecha clarísima de Goldman sobre la cara de su rival. Ahí se va a buscar Goldman. Se va a jugar por entero. Con un golpe ascendente. En este primer round que está recién promediano. La pelea toma color y calor. Buena izquierda, durísima por parte de Colette. Recibe una contra de izquierda sobre la cara. Gran nivel en el comienzo. Cambio de golpes en una categoría donde las manos pesan mucho. La amenaza de definición categórica está latente. Centro del ring por un instante para Goldman. Buena izquierda en swing. Volvía con derecha en recto que no llegó. Lo espera tratando de quitar ritmo ahora a Colette. Ahí marró la derecha a Colette. Se va al ataque sin embargo. Demasiado encima. Y vuelve a intervenir el árbitro. Va buscando Goldman. No hay golpes. Por un instante. Arranca con la derecha a Colette. Y otra vez enganchado. Arranca otra vez con la derecha a Colette. Pasó de largo. Lo espera Goldman. Tiene el rostro ya enrojecido Goldman. Más fricción que boxeo en este primer capítulo. Se me ocurre pensar que ya tiene un corte a Colette. Otra vez atrapados. Estamos sobre el final del primer round. Promesa de gran pelea. Se lo lleva como un toro hacia adelante Colette. Está por terminar el primer round. Larga a la derecha a Colette. Lo espera Goldman. Va girando. Va rotando. Va a llegar la campana. Cambio de golpes. Aquí está el llamado al descanso. Goldman. Tiene un corte. Muy pronunciado. Vean ustedes. Impresionante. Aquí están recreando las imágenes del primer round. La fricción fue la que hizo que se produjera ese corte sobre el ojo izquierdo de Goldman. Muy buen nivel de la pelea. Es desordenada. Son mañeros. Es verdad. Pero atención. Porque aquí los dos pegan muy duro. 155 libras y media para Colette. Ahí se va la carga. Quedaron atrapados. 153 libras para Goldman. Allá va por abajo. Desordenada pero firmemente. Colman. Otra herida se abre sobre el rostro de Goldman. Esta vez sobre la derecha. Está también sangrando. Por lo menos tiene sangre en el rostro. Colette. El hombre de pantalón rojo. 24 años. Tiene Colette. 21 años. Su rival. Buena pelea. Con la izquierda en punta. Sale Goldman. Sale con la derecha Colette. Desordenadamente. Con más desesperación que criterio. Es un temible pegador. Ahí lo va a buscar Colette. Tocando con la izquierda abajo. Lo espera Goldman. Que lo sacude bien. Con una izquierda por arriba. Está cortado el de Alabama. Lanzó una derecha ascendente. Que se dirigió en el vacío. Y otra vez están enganchados. No hay golpe. Se toman un respiro por un instante. Son hombres de la categoría de los medianos juniors. Algo excedido. Colette. Izquierda en punta de Goldman. Para marcar distancia. Ataca Colette con una izquierda abierta. Marra a esa derecha. Goldman quedaron otra vez atrapados. Interviene una vez más el árbitro. Cambia ahí. Durísima esa izquierda de Colette. Sobre la cara de Goldman. Lo tomó pleno. Pleno. Sobre el mentón. La absorbió bien de cualquier manera Goldman. Buena derecha de Goldman. Sobre la cara de Colette. Las manos pesadas. Que están llegando en este segundo round. La pelea se hace sangrienta. Dramático combate. Estamos sobre el final del segundo round. Derecha de Colette. Sobre la cara de Goldman. Goldman comienza a sangrar también Goldman del ojo derecho. Qué pelea, ¿eh? Es desordenada. Tiene atisbos de pelea callejera. Pero es una dura lucha. Áfera sangrienta. Se va la carga Colette. Lo frena Goldman. Quedaron enganchados. Parte final de un dramático segundo round. No hay golpes ahora. Sale con la izquierda en punta. Colette. Intenta buscar su propio ordenamiento. Falló la derecha Colette. Uno, dos de Goldman. Que se perdió en el vacío. Campana. Y final del segundo round. También el cabezazo. El choque de cabezas. En el primer round. Que motivó una profunda cortadura sobre el ojo de Goldman. Se está trabajando intensamente en el rincón del hombre de Alabama. Vamos al tercero. La pelea es pactada a diez. Ataca Colette. Con una izquierda que no logró su objetivo. Pelea durísima. Ahí se para el árbitro. Lo vuelve a llamar. Al orden a Colette. Con la cabeza hacia adelante. Peligrosamente. La pelea es muy equilibrada. Ha marcado seguramente un desbalance. Ese corte que tiene Goldman. Sobre el ojo izquierdo. Que le ha provocado una gran preocupación. Ahí castiga con fiereza. Colette. Con una dureza impresionante. Goldman es muy guapo. Muy audaz. Ahí se juega en la defensiva. Que pelean. Impresionante. Ahí va Colette. Colette a la derecha. Buen movimiento de cintura de su rival, de Goldman. Amortiguando el golpe. Tiene el ojo derecho inflamado. Colette también. Se manda con un swing de izquierda. A todo o nada. Yo creo que la imagen de Colette. La cara de Colette. Lo denuncia. Como un verdadero fajador. Como un peleador. Como un peleador. Un día de golpe sobre el centro del ring. La izquierda de los dos. Trata de llegar con la derecha en recto. Y otra derecha más por parte de Goldman. Goldman. Ensangrentado Goldman. En el rostro impresionante. El rival también tiene muestras. De lo dura que ha sido la pelea. De lo dura que ha sido la pelea. Esta con la izquierda. Colette abriendo el camino para una derecha que todavía no salió con precisión. Muy pareja la pelea. Muy pareja la pelea. Marra a la derecha Goldman. Y recibe. Una perca de izquierda. Pleno. Pleno. Sobre el mentón. Último minuto del tercer round. Se va Colette arriba. Con la cabeza peligrosamente hacia adelante. Está jugando Colette. Falla Goldman en dos ocasiones. Con la izquierda y con la derecha. Está fuera de distancia Goldman. Otra vez atrapados. Del pase el árbitro. Está por llegar la parte final ya de este tercer round. No hay golpes. Se manda con la derecha Goldman. Arranca otra vez con una derecha ascendente por adentro. Que se dirigió en el vacío. Vuelve Colette con una buena derecha sobre la cara de su rival. Al intervenir el árbitro está separando. Estamos esperando la campana. Aquí está. Final del tercer round. Pelea David Colette. Pantalón rojo de espalda a las cámaras. Castigando duramente a Griffin Goldman. Ataque incesante de Colette. En el comienzo de este cuarto round. Son hombres de la categoría de los medianos junior. La pelea es a diez rounds. Está cortado Goldman. Subió el médico. De la comisión municipal de boxeo. De Louisiana. Para constatar el grado de su lesión. Y una marcada preocupación. En el rincón de Coleman. No hay golpes por un instante. Castigo durísimo en el comienzo del cuarto round. Por parte de Colette. Ahí va otra vez hacia adelante el invicto. 11-0 con siete knockout. Se vuelven a encontrar peligrosamente con las cabezas. Una pelea durísima. Y arranca con izquierda. Bueno, izquierda sobre la cara. Una derecha por arriba. Una derecha ascendente de Colette. Una izquierda abajo. Es el dominador absoluto. A la lona. A la lona con Goldman. Más fatigado. Más exhausto que Grogi. Está escuchando la cuenta de protección de ocho. Ensangrentado. Desbordado. No está Grogi. Reiteramos. Se va a jugar sobre el final. Castiga duramente Colette. Un invicto que se las trae. Con una potencia impresionante. Para el árbitro la pelea. Y esto se acabó. Paró el árbitro la pelea. Y esto se acabó. Decretando la victoria de David Colette. Por knockout técnico. En el cuarto round. Knockout técnico en el cuarto round. La victoria de David Colette. Ganó por desbordes. Ganó por potencia. Por un interesante desempeño físico. Sobre todo. En los momentos culminantes de la pelea. Una pelea dramática. Desordenada. Es verdad. Pero con una violencia impresionante. Vean. El momento del desborde. Ahí entra una derecha dura. Esa derecha no sirve. Se apoya con la izquierda. Y ahí va. Esa derecha es fatal. Para las aspiraciones de Goldman. Se apoya con la izquierda. Y otra vez entra Goldman. Con esa izquierda abajo. A la zona hepática de su rival. Eso lo quiebra definitivamente. Ahí es cuando no responde las piernas. Y es cuando el árbitro va a realizar el contigo de protección. Que culminó luego de reincorporarse. Con el decreto oficial. Por el cual Gólez fue declarado vencedor. Una izquierda durísima. A la zona hepática fue la determinante de la pelea. Y en esta segunda instancia. El árbitro es cuando decide suspender las acciones. Salazar. Salazar tiene... Gracias por ver el video.